hola qué tal bueno bienvenidos a la sesión online del servicio de cirugía plástica en hospital clinic yo soy el doctor Jordi Descarrega soy el tutor de residentes en el servicio y aquí están Marta y Ferran bueno la idea es explicaros un poco algunas trazadas generales de ellos hablar un poquito del servicio ellos pueden hablar un poquito más de la residencia en grandes rasgos creo que lo más interesante sería que vosotros formar las preguntas que podáis tener para que ser un poco más más práctico más bueno más interactivo y que os sea útil porque si no al final hablaremos mucho y probablemente no resolveremos lo que os interesa saber bueno en cuanto al servicio de cirugía plástica somos un servicio conformado actualmente por seis adjuntos bueno somos un servicio en el que aproximadamente un 50% más o menos la mitad de nuestra actividad se centra en la reconstrucción mamaria y el otro 50% pues se reparte en reconstrucción de extremidades en colaboración con traumatología en cirugía de confirmación de género que somos uno de los servicios pioneros en España en la cirugía de confirmación de género tras la unidad de Málaga pues la segunda unidad de España y bueno en eso sí que acumulamos una larga experiencia actualmente hay más unidades también en Cataluña y en Barcelona que lo que realizan estas cirugías pero bueno sí que tenemos una tradición de que viene de muchos años en en este en este ámbito cirugías de secuela de la obesidad cirugía de cáncer cutáneo básicamente cirugías en las que se requiere una cobertura pues más amplia o sea cirugías de alta complejidad de cáncer cutáneo no no el gran volumen del cáncer cutáneo que en nuestro hospital pues lo realiza habitualmente dermatología y bueno puntualmente pues colaboraciones con neurología o con otros servicios que puedan que puedan que puedan surgir bueno básicamente cuanto al servicio esto es un poquito lo más interesante de en que era la actividad tenemos casi cada semana un quirófano al día que depende de las semanas pues es o quirófano nuestro o colaboración algunas semanas hay más de un quirófano al día el programa digamos semanal varía un poquito por cuestión de las colaboraciones con con otros servicios es verdad un servicio muy colaborativo en tanto que pues eso casi la mitad de nuestros quirófanos son colaboraciones con con otros servicios y bueno a grandes rasgos eso sería un poco lo principal del servicio un servicio no muy grande que sí que digamos aborda pues la cirugía plástica en todas sus subespecialidades o en la gran mayoría de sus especialidades quitando niños que sí que en el hospital clínico no tenemos y grandes quemados pero bueno lo demás pues sí que hacemos todo tipo de cirugías microcirugía evidentemente y cirugías pues de menor complejidad también y bueno básicamente eso es un poco grandes rasgos del servicio si queréis hablar un poquito de la residencia está en marta que es r3 del servicio y ferrán que es r1 mañana si alguno de vosotros también va a estar no creo bueno porque ya estaríais pero en las en la jornada de puertas abiertas presencial estará también érica que es la r4 que ahora no podía estar bueno si les queréis hablar un poco de la residencia bueno básicamente de explicamos un poco las rotaciones y ya si tenéis más dudas pues lo preguntáis o si no tienes creo que tenéis nuestros contactos aquí siempre nos podéis preguntar y hacer todas las preguntas que necesitéis que nos vayan surgiendo en r1 cuando entramos al servicio es estamos tres meses más o menos en el servicio para conocer a los adjuntos un poco la patología aprender como las cosas básicas y luego ya empezamos la rotación externa que dura más o menos un año un año y un poquito más que rotas en cirugía general en traumatología en la unidad de mano a en la uci luego en esto este orden es normalmente bastante constante y luego el orden puede variar un poco dentro de dermatología de dermatología y máxilo vascular en quemados y niños en rotación de cirugía pediátrica entonces todo esto pues dura más o menos un año año y algunos meses de r1 hacemos guardias de cirugía general y de trauma que son guardias de puertas de 24 horas que luego se libran las guardias sin ningún tipo de problema y nada de esto y son esto unas cinco guardias 452 de traumatología seguro y luego cirugía pues entre 2 3 y 4 en función también un poco de las peticiones que vayáis haciendo vosotros y a partir de r2 se empiezan las guardias de plástica que son guardias que durante todo el fin de semana seguido digamos hacemos viernes sábado y domingo seguido de 8 de la mañana a 10 de la noche y es guardia de de plástica y de máxilo que básicamente consiste en pasar la planta de los pacientes de los dos servicios y somos digamos segunda llamada o sea todo lo que cirugía otra humano puede asumir pues lo vemos nosotros que no son unas guardias muy movidas son guardias bastante tranquilas y esto a las 10 de la noche estás ya en casa y esto por el momento no se libra el lunes vas a trabajar normal y bueno en el servicio del nuevo ambiente somos empresí por año y nos llevamos todos muy bien y con los adjuntos también 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 considero que operamos bastante cada en cada año hay como un nivel de complejidad que nos dejan asumir y vamos haciendo y esto resumen bastante correcto si tenéis preguntas por el chat si podemos ir directamente a las dudas que podáis tener o esas inquietudes que os preocupan si yo pues solo recalcaría o añadiría bueno añadir recalcar lo que decía Marta de de operar es verdad que cuando pasan por el servicio rotantes porque rotan bastantes residentes por especialidades del hospital por el servicio pues sí que quedan muy sorprendidos de de en general pues el nivel de autonomía que que van adquiriendo los residentes a medida que que avanza en su formación en el servicio así que creo que es algo muy positivo del servicio el ambiente de trabajo realmente es muy bueno relativamente pequeño pero sí que hay muy buen muy buen ambiente es otra cosa positiva y y las rotaciones que ha comentado Marta que de de pediátrica y de quemados que como decían no tenemos en el servicio se hacen en saint juan de de la de pediátrica y en bailebron la de la de quemados que es la unidad de referencia aquí en barcelona de grandes quemados dos meses y tres meses respectivamente pediátrica y grandes quemados y luego por complementar el tema de las rotaciones de r5 habitualmente es posible realizar una rotación libre esto bueno depende un poquito de cada residente de sus inquietudes de lo que le gustaría ver más lo que siente que ha visto poco algo que le gustaría dedicarse o bueno esas rotaciones digamos libre de su presión en el extranjero dos meses y luego también la rotación de estética que es verdad ahora con la pandemia pues lleva unos años parada pero este año eric es de r4 bueno lo está organizando para poderla hacer el año que viene de r5 y luego también está la posibilidad de esta rotación de estética combinarla con la rotación en el extranjero y hacer una rotación en el extranjero focalizada digamos en estética si alguien lo quisiese así y bueno veo que no tenéis demasiadas preguntas no sé si es que hablamos muy claro nos hemos aburrido mucho pero bueno básicamente eso es un grandes rasgos creo que realmente teníais los correos si no al menos se pueden facilitar se dejaron creo los correos de erica que es de r4 que hoy no está aquí y de marta que es la r3 y pues nada lo que cualquier duda lo que sea pues a mí aquí más o menos estamos haciendo unas unas dos micros al mes cuando antes de entrar se hacían no una se hacían menos como una al mes o así ahora llevamos por dos la idea es intentar pues hacer cada vez más pero más o menos estamos haciendo unas dos al mes hay semanas que igual tenemos tres micros en una semana pero luego igual pasamos dos semanas que no tenemos ninguna como colaboramos mucho las micros los hacemos mucho sobre todo en pacientes con trauma y por de politrauma y así pues es un poco impredecible pero unas dos al mes si básicamente el la fuente de microcirugías es como decía marta estrépida inferior básicamente y reconstrucción de mamá 10 y bueno depende un poquito de las organizaciones los quirófanos que vamos teniendo no tenemos un día fijo de la microcirugía a la semana es la idea que podamos llegar ahí y poder hacer una microcirugía a la semana pero bueno por organización digamos todavía del servicio no no es posible pero la idea es poder alcanzar ese objetivo y actualmente pues depende totalmente de la actividad los 10 no porque en la mayoría de los casos son reconstrucciones diferidas o segundo tiempo tras un expansor en reconstrucción inmediata se coloca el expansor digo y en diferida el día que esto sí que son un poquito más programables y más o menos mínimo uno al mes y que va cayendo en meses que caen tres pero mínimo uno al mes va cayendo y el otro caso de esta media que podemos hacer de un par al mes pues suele venir de de traumatología pero como muy bien decía martes esto es muy variable nos hemos contado semanas con tres micros y luego pueden pasar dos semanas o incluso tres igual que no que no haya ninguna pero bueno la media digamos anual pues caería algo así un par al mes yo quería añadir una cosa en cuanto a las rotaciones de r1 y r2 sí que estás más fuera del servicio porque va rotando por estos estas distintas especialidades pero a partir de r3 ya te incorporas finales de r2 r3 te incorporas al servicio y digamos también hay una especie de rotaciones más o menos establecidas dentro del servicio en que cada año tienes unos adjuntos digamos que son con los que vas a rotar prácticamente todo el año y eso está muy bien por dos motivos porque ves digamos longitudinalmente el paciente lo ves en consultas en quirófano lo sigues en consultas y por otro lado también es factible que es puedes desarrollar también tus habilidades quirúrgicas porque estás con el mismo equipo que te va viendo todos los días y eso genera una confianza y digamos te ayuda a progresar y yo creo que esta es una de las claves del éxito en cuanto a lo que si vienen rotantes externos y ven la autonomía que podemos llegar a tener los residentes aquí en plástica yo creo que en gran medida es por esto totalmente desde nuestra perspectiva también pues es muy positivo me refiero de los adjuntos tener siempre un residente con nosotros y que sea siempre el mismo evidentemente luego el organigrama cada día pues puede retener algunas variaciones pero si tener un residente de referencia pues porque tú también vas cogiendo mucha más confianza en él y en el manejo en su conocimiento en lo que es capaz de hacer lo que no y de alguna manera se hace un poco de tándem de equipo o de equipo dentro del equipo digamos y eso pues es positivo tanto para la asistencia como para la formación es algo muy positivo y en relación Pau que decías que hablábamos de las micro de las micros bueno si no sabéis que es algo que es importante que os preocupe mucho porque es verdad que ir a un sitio en el que no se haga microcirugía pues es una carencia que hoy en día no se puede asumir en cirugía plástica pero al mismo tiempo no debemos olvidar que la cirugía plástica no es solo la microcirugía que también es importante durante la residencia tiene una formación en muchos otros colgajos y en muchas otras técnicas que son importantes pero bueno está clarísimo que la microcirugía es algo fundamental y es lógico que lo preguntéis pues si no tenéis más preguntas si tenéis alguna pregunta aprovechad ahora y si no mañana también si los que vengáis podéis preguntar pues nada son ahora cinco personas si si eso es todo pues mañana si alguno de vosotros va a estar encantados de conoceros y si no si luego os ocurre cualquier pregunta en los correos de contacto pues no no dudéis en en hacerlo incluso si querríais quisieseis venir a ver alguna cirugía o ver un poco nuestro día a día un día pues también lo podríamos coordinar añado una cosa hay un excel de estos que rota todos los años con persona de contacto en función de hospital y especialidad este año en el excel estoy yo no tengáis vergüenza me podéis escribir y cuando tenga un tiempo os iré contestando a todos y todas y ya está básicamente esto perfecto pues muy bien adiós